Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana, que me abra la mañana Tu amor me parte, no sé el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el mer de menta de tu voz, o le pego un parche a mi alma Mátame el turga del hecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quiere